Hola que tal, queremos mandar un saludo a Fantasía TV de parte de sus amigos Los Asquis Yo soy Miguel, vocalista del grupo Los Asquis Un saludo a todos los que ven este bonito canal Saludos y un abrazo y un afecto cariñoso para todos ustedes Gracias, somos Los Asquis Gracias, somos Los Asquis